Fue golpeada, violada e incluso le intentaron quemar su rostro. Fue parte de la horrible tortura que sufrió una mujer de la zona lacustre de la Araucanía, mientras su pareja la mantuvo secuestrada por una semana al interior de su casa. Un hecho tan grave como este no tiene otra medida cautelar proporcional distinta a la prisión preventiva. Eso es lo que hemos solicitado y ha sido accedida por el juez de garantía. Obviamente estamos en una etapa inicial de la investigación, pero vislumbrando la pena probable, la ley establece que un delito grave como este tiene una pena de presión perpetuo simple, ha calificado como pena abstracta. Tenemos declaraciones de testigo, la misma investigación y conforme a las instrucciones impartidas por el Ministerio Público, se realizó el día de ayer la detención del imputado conforme a la orden de detención que emanó el mismo tribunal. También el registro de su inmueble donde se incautaron diversas especies y evidencias que son materia y son coincidentes con el relato de las víctimas. El Servicio Nacional de la Mujer, junto con destacar el trabajo de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía, señaló que junto al Hospital de Villarica están apoyando y resguardando la integridad de una de las víctimas. Como CERNAMED, estamos resguardando la seguridad de una de las víctimas en una de nuestras residencias. También valoramos el trabajo intersectorial llevado a cabo por el Departamento Jurídico de la Municipalidad de Pucón. Nosotros estamos postulando, a diferencia de la Fiscalía, que está solicitando y está formalizando, ya formalizó por secuestro calificado. Nosotros estamos querellándonos por secuestro calificado, por lesiones graves y a la vez por femicidio frustrado porque tenemos la creencia cierta de que la persona imputada tenía toda la intención positiva y cierta de terminar con la vida de nuestra representada. El imputado quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva y el Juzgado de Garantía de Pucón determinó un plazo de seis meses de investigación, tiempo en el que el detenido se mantendrá recluido en la cárcel de Villarica.